Contame un poco las sensaciones a 10 segundos, 20 segundos de haber hecho el gol de oro Un partido que se les complicó y lo pudimos sacar a flote Y empezamos a perder por 4 goles y después unos consejos y luego empatamos y entré e hice el gol Te pasó del equipo, el equipo dice, ¿te pasó alguna vez jugar un partido en el que si haces un gol termina? O sea, un gol de oro así Me ha pasado contra Manchester City, gol de oro y también hice el 4-3 otra vez Vos hiciste, o sea, sos el jugador que hace los goles de oro Bueno, ahora te voy a preguntar, ¿qué te parece el torneo? Muy bueno, muy bueno, lo venimos jugando hace un par de años y está bueno, está bien organizado ¿Por qué un equipo tendría que anotarse en este torneo? Porque son un equipo competitivo, debut muy buenos partidos y está bueno pasar rato con amigos Perfecto, muchas gracias muchachos, felicitaciones